En la localidad Zamorana de Robledo, junto a Puebla de Sanabría, se ubica el Centro del Lobo Ibérico de Castilla y León. La Junta de Castilla y León ha creado este espacio para desarrollar una labor de divulgación sobre la figura del lobo, concienciar en su importancia para la biodiversidad en la península y ofrecer un recurso de dinamización socioeconómica para toda la comarca. Desde que abrió sus puertas en octubre de 2015, el centro ha recibido más de 17.000 visitantes, un gran respaldo para desestacionalizar el turismo de la zona. El equipo de monitores explica todas las instalaciones, explica toda la mítica del lobo, todas las historias del lobo, la mitología del lobo, y prepara a los visitantes para lo que realmente ellos esperan más, que es ver el lobo en directo en un ambiente salvaje, en un ambiente lo más natural posible, y ver los grupos familiares que hay aquí. Cuando salen al exterior son acogidos por otro grupo de manejo, por otro equipo, que es el de manejo y control veterinario, que les enseña a los lobos, les habla de los lobos, ya individualizados, les dice cuáles son sus costumbres, cuáles son sus principales cuestiones más relacionadas con su ecología, y les presentan a las manadas que hay aquí, con lo cual la gente alucina de poder ver los lobos a pocas decenas de metros en un ambiente totalmente natural. Recientemente ha nacido la primera camada compuesta por dos cachorros a los que se puede ver este verano integrados en los grupos familiares. Un nuevo elemento que hace aún más atractiva la visita, tanto para investigadores como para grupos de adultos o familias. Gracias. 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 Gracias.